Tiempo pa' olvidar, copas pa' beber y algo pa' este mal Un besito, dos besitos, tres besitos, qué suavecito Bésame, bebé Que regatón era hasta la tumba, los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el día le asume Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan, hoy me voy a beber Cuando estás tú, mis ojos brillan, niña, cuando estás tú La vida me sabe mejor contigo Mami, yo sé que tú tienes más pretendientes, pero le guste yo Yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseño papá Yo no la voy a buscar Por cada frontera pasarán, los años de odio y de crueldad pasarán Y ya no habrá ningún lugar, mami, baila, baila El ritmo tú lo traes Me intentaron tumbar, yo sigo a lo mío Me quisieron pisotear, yo sigo a lo mío Tú eres mío y no de nadie Me gusta, tú eres mía, ya lo sabes Quiero oírte una vez Me imagino haciéndote cositas Blanquitas de pelo rizo y espejuelos que hipnotizan, bebé Solo te pido Que ya no quieras volver conmigo Que en este tiempo casi te olvido Cuando todo estaba bien Cuando me querías ver Fuera la hora que fuera No importa lo que diga, no he cambiado No es justo por él Si al ver de la cara Tienes la ilusión Quiero volverte a amar Como aquella noche que dormimos en el mar Yo soy valor Y yo soy calor Me quita y po 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 Me tiene loco co 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 Me sentí una mierda pero ya Levanto mi rostro Entre tanta falsedad de historia Encerrando al monstruo Yo sé que haces aquí Ya es hora de decirte adiós Otro líder se apuntó A la lista negra Al ser que más se amado Hoy le dije adiós La noche esta buena Pa bailar sin pena Y estar vacilando Atrévete que nadie nos conoce La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Que necesidad Cuanta falta tu me haces Dime donde estas Querido miedo No No Ah Dale Ah Ah Vacilando y te voy a llorar Porque no quieres que yo salga Y no voy a dejar la calle No pienso cambiar Como quieres que te quiera Si no estas aquí Pero ella me cela por tu Me jode por tu Pelea por tu Por tu Chacho viaja vive Comparame esto con el Caribe Buca A veces lo peor Te lleva a ser mejor No hay atajos para cantar Y siempre fuiste tu La luz de mi sello Perdón Por hacerle daño a todo hotel que no merezco Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con mas ganas Me das lo que quiero Adios Adios Mucha suerte y hasta luego Adios Adios Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que decir Quiero que la noche salga Pa' romperla Pa' romperla Pa' romperla Baby póngase la espalda En chula Yo besándote toda Tú haces que yo me suba Y si yo estoy loco Junto a la vida yo te busqué Buena suerte que te encontré En chula Y pa' enamorarla Se necesita Ella tiene una diabla a guardar Loco por darle una nalga Que la deje en marca No vende frente de lo malo ¿Y qué pasó? Ahora está sola y vacía Yo cuando estaba crecía Sal conmigo a bailar Si nos gusta lo mismo hay niña Si yo te quiero, te quiero y te quiero Y por tu culpa febrero me duele Ay niño pero porque esa Maracara 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 Sabe que se puede Quiere que se pueda Gritarse lo mismo Sola 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 Prefiero estar sola La quiero en mi cama No importa que sea mayor No me importa que tú seas mayor La conocí en un rostro por... No la llames más Que se fue conmigo Yo la hice olvidar Si tú la quieres No dejes nunca que la distancia se apague el fuego Estás con alguien que no puedes amar Yeah, yeah Pensando en mí Tú lo ves, 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 tú lo ves Tú lo ves Echa pa' cada que desde lejos se ve Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que sí Estás conmigo y dale Baby, hoy todo se vale Dile a tu marido Muchacha, 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 muchacha Ella se va, se va, se va, se va Mírala a ella como empieza a caminar Quédame mientras se pueda Que la vida es una rueda que te da mil puertas Hazle caso si no te estrellas Oh, qué problema y culpa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? No me llames más Olvida mi nombre Y no me busques Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Vuelo y sueño Con mis manos te hice un reino Donde sueño y vuelvo La belleza Siento que he perdido la cabeza Mira como está gritando mi corazón Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Cuando los años nos besen Y las piernas no caminen Los ojos sé No sé Dámelo que yo seré Una botella y el rosé Que la chorita y el nace ¿Qué tú harías si te digo Mi fantasía es contigo? Yo sé que a ti Ya no te asustas con mi nombre Y de seguro no escondes Ya quedo en cerradita si es contigo Contigo, contigo, contigo Yo me quedo en cuarentena si es contigo Como sin usted mi vida continúa Uo 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 Y mi mundo lliró Vamos a cambiar de casa Vamos en un mes de viaje Hablamos otro idioma Me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? Te volví a probar Tu boca no pierda el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar Nadie se compara como tú Dime quién Para mí tú eres la más dulce Honey, boo Siempre sobresalto en la multitud Y cuando yo paso, yo soy el bus Me haces falta, amor Explícame qué te hizo falta, amor Tú y yo Tú y yo Pasamos de ser todo o nada De comernos con la mira Dime, ma, dímelo, te Luego no te toque Pa' qué, pa' qué no te toque Yo perreo sola Yo perreo sola Otro veces te desee Siempre te enamoré Cuando yo te rompí Me voy contigo Dame la señal Si se da ¿Qué es lo que yo? Si el golpito que tú tienes Traje baño chiquitito Te queda Esa blanquita cobre el sol libre Yo sé que tú Tú sientes algo por mí ¿Por qué negar este amor? Ni un amigo nuevo Ni una haría Sume la cara, Gaspar Noé Todo no dispara la vacía Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca a mí con hija favorita Porque tú eres lo que yo necesito Me decido por ti Te decido es por mí A la misma hora Me da ganas de ti Bésame, bésame, bésame Así solo tú y yo Quédate Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas a escuchar Tal vez se acabe esta noche Tal vez se borre en suerte Tal vez termine esta historia Champagne, fútbol y rumba Y el reggaeton retumba Vamos a bailar Tú y yo mujer El party prender No es pasarla bien Y vamos a rumbear No es pasarla bien